Buenas tardes y bienvenidos al avance del capítulo 131 de la promesa. Vamos a contarte lo que veremos mañana 29 de junio en la serie, un capítulo que cambiará el rumbo de la historia de Manuel y ya sabemos los motivos. Y es que el curso de la vida de Manuel toma un giro total e inesperado tras recibir una noticia de Jimena. Lo hemos visto hoy, Jimena le ponía en sus manos una caja que contenía un sonajero. De este modo se confirma que Jimena espera un hijo de Manuel o al menos eso es lo que hace creer ella a su marido. El señorito se ve enfrentado a asumir una responsabilidad que nunca anticipó pero que es inevitablemente imperativa. Y es que cuando por fin se había decidido a poner rumbo a su vida y marcharse a Italia para cumplir su sueño, cuando le estaba diciendo a Hanna que huyesen juntos, Manuel ha recibido una noticia que da un vuelco completo a su vida. Con semejante panorama debe asumir una responsabilidad inesperada pero no la puede dejar de lado. Ha llegado el momento de cumplir con su familia. No es menos el impacto que recibe Curro ante la revelación de Hanna. Ahora que sabe que su padre y la varonesa están juntos, debe ser muy cauteloso pero también le pide a Hanna que tenga cuidado y se mantenga al margen. Y es que si su padre descubre que fue ella quien los ha descubierto, puede tener terribles consecuencias, especialmente para ella. Así que hará todo lo que esté en su mano por destapar esta relación y hacer justicia respecto a su tía. No es lo único que veremos de Curro mañana. Volverá a acercarse a Martina, a punto están de besarse cuando alguien les interrumpe. Tras la última discusión que tuvieron, Salvador vuelve a cambiar de actitud y esta vez le da por pedir matrimonio a María Fernández. El chico le explica sus reticencias al compromiso. Sin embargo, el miedo a perderla es mayor que eso. María, que esperaba este momento con ilusión, pese a su declaración, sigue pensando que en realidad es otro de sus bruscos cambios de humor y no es para nada la pedida de matrimonio que esperaba. Alonso tiene previsto visitar a Cruz en la clínica de reposo, pero antes de marcharse deja un importante encargo a Martina, que sigue gestionando la intendencia del palacio. Quiere expulsar cuanto antes a su amiga. Cuando regrese no quiere que esa chica siga en la promesa. Veremos si Beatriz abandona el palacio con la premura que se desea. Martina sabe que es algo complicado debido a la naturaleza de su relación con Beatriz, pero tendrá que valerse de otras artimañas para sacarla de su vida definitivamente. Y en cocinas, Candela pregunta a Simona qué es lo que no le gusta de su nuevo maestro. Lo que desconoce la ayudante es que detrás de ese desagrado se esconde un gran secreto, que este aparente descontento es sólo la fachada de un secreto mucho más profundo que Simona guarda. Con todo esto ya tenemos los ingredientes del capítulo 131. Se confirma el embarazo de Jimena. Suscríbete para no perderte nada y como siempre, te leemos en comentarios. Un saludo.